Esta consulta infantil y juvenil la organiza el Instituto desde 1997. Si hacemos cuentas, ya llevamos 24 años organizando esta consulta infantil y vamos por la novena edición de la consulta. La consulta infantil inició desde el 1 de noviembre. ¿Por qué de forma digital? Recordemos que todavía estamos con la pandemia y también a nivel nacional estaremos incrementando nuestra presencia en las instituciones educativas. Del 16 al 22 estaremos acudiendo masivamente a las instituciones educativas.